El presidente Iván Duque Márquez advirtió que el atentado terrorista con coche bomba efectuado este jueves en la Escuela de la Policía General Santander es un acto demencial que no quedará en la impunidad. Este es un ataque en un centro académico donde había jóvenes y estudiantes desarmados. Es un ataque no sólo contra la juventud, ni contra la fuerza pública, ni contra nuestros policías solamente. Es un ataque contra toda la sociedad. Agregó que la nación nunca se ha sometido al terrorismo. Siempre lo hemos derrotado. Esta no será la excepción. No nos doblegarán. Todos juntos, sin ningún distingo, debemos apoyar a la fuerza pública para capturar y castigar con severidad de la mano de la justicia a los autores de esta barbarie. Le he dado la orden a las fuerzas militares y a la Policía Nacional para que desplieguen todas sus capacidades de inteligencia y determinen, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, quiénes son los responsables. En referencia al caso, reveló que la Fiscalía tiene plenamente identificado al autor material del atentado terrorista. Vamos a actuar con toda la firmeza y con toda la prudencia. Todos los colombianos debemos estar atentos a contribuir con información a la fuerza pública a través de la red de participación cívica en la línea 123.